La candidata al Senado por la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Mayuli Martínez Simón, aseguró que si es posible recuperar la paz y la concordia en el Estado, si se logra una alternancia con un cambio de estrategia. Y para ello se tendrá que trabajar todo el sexenio de manera intensa. Mayuli Martínez dijo que recuperar la paz y la tranquilidad será su máxima prioridad y que la percepción de la inseguridad cambiaría de manera inmediata. Pero que hay que tener en claro que este va a ser un esfuerzo a largo plazo y agregó que con Ricardo Anaya a la presidencia de México se combatirán los feminicidios porque ninguna mujer merece vivir con violencia. Entonces, al decir que será a largo plazo, ¿está queriendo decir que mientras ella esté en el Senado la violencia no disminuirá? ¿Y será que al estar Ricardo Anaya en la presidencia de la República, los feminicidios desaparecerán como por arte de magia? Sus palabras tan incongruentes y faltas de argumento caen en la contradicción. ¡Gracias!